Tiro libre el ejecutorio de... La pelota sale rebotada, sacan el cabestazo de defensa. Ay, 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 sufren por arriba, eh. Todavía hizo el Nacho Fajardo desde Camboriú. La pelota que la tiene Polenta, se la lleva Prepo por izquierda. Polenta levanta el centro para Silveira. Ganó de arriba y afuera. Ganó de arriba el impito. Pero la pelota pasó un par de metros desde... El poste izquierdo de Fernández. Gran pero grande, gorda y centro de Polenta. El capitán es apatriada por la zurda. Ganó de arriba, Silveira estuvo cerca. Son malos atrás, Julio. Lo había dicho el Nacho Fajardo. Son malos atrás y sufren por arriba. Pero además hay un partido que se juega en lo emocional, en lo psicológico, en lo anímico. Y en 11 minutos, Nacional manda completamente en ese partido ante Botafogo. Llegó a nuestro juego una solución económica para pequeñas y medianas empresas que decidían dar sus primeros pasos en el mundo de Internet, vender y difundir promocionando negocios. Diga mano de expertos con paquetes accesibles. Tiene 299 dólares. También trabajamos en el exterior. www.dotorweb.uy 2, 9, 14, 87, 46. Vamos, Nacional. La pelota que la tiene Botafogo. Remate de afuera. Cualquier lado, por suerte, de Rodrigo Pimpao. Pimpao, Pimpao, Pimpao. ¡Y! El caballo. Apareció el caballito. ¿Cómo estará el hipódromo en Río? Saque de meta que va a tomar, Nacional, a través de Esteban y Cococontre. Ese jugador está con la cabeza en otro juego. Ya está presentando la pregunta, salvo en la emisión 2017. Y menciona que se vuelan repagos y participa del programa. 12 minutos del primer tiempo. Cero para Nacional, cero para el Botafogo. Pero juega mejor el decano. El negocio rural y escondido en la depuración. Embarca el frío. 50 de ganado, campos y chacras. Canelones a todo el Uruguay. 099-321-6197. Cadenace, transacciones para tu balance, ventas, créditos, transacciones en todo el país. Vehículos, casa, campos, ganado, maquinaria, confianza, seguridad. Transacciones y remates. Cadenace.com-094-4351-34. Silveira va a luchar la pelota. Se le cuelga de arriba. ¡Sí, señora! ¡Sí, te quiero, Pantera! Bien por la Pantera Silveira provocando las infracciones. Demersón Silva que se le colgó de arriba. Ya lo dijo el Nacho Fajardo. Pasión Tricolor va a la fuente siempre. Habla con la gente que sabe. Y Pasión Tricolor entrevistó a Nacho Fajardo, periodista y narrador uruguayo que vive en Brasil. Y nos dijo, no se coman el cuento que son buenos por arriba. Acá toda la prensa local repitiendo, son buenos por arriba, son buenos por arriba. El Nacho de Brasil lo dijo, son altos pero son malos. Por eso hay que aprovechar este tipo de jugadas. Por eso Nacional ya llegó un par de veces y ya se tiene otra chance. Vigo libre, ejecutó, vigo libre. Segundo paro. Silveira. Se cae en la línea, viene. Increíble. Increíble, 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 increíble el gol que se pierde Nacional. Increíble, increíble, increíble. De no creerle. Era gol del decano. A los 14 del primer tiempo. Son malos por arriba, sufren por arriba. Son altos pero no le ganan a nadie. Lo dijo Pasión Tricolor en la semana mientras la prensa local repetía y repetía. Son buenos por arriba. No se coman el cuento, nos dijeron desde Brasil, Julio. Y lo más interesante de Nacional, en 14 minutos del primer tiempo, ha estado por arriba. Esos son débiles. Nacional marca la diferencia en cada centro que manda al área. Hay un solo equipo en la cancha. Es el local, el dueño de ese parque central, que estuvo a un soplido de mandar la pelota a la red de esta jugada. En el segundo paro ganó Silveira. La pelota cruzó prácticamente todo el arco y Romero se dio contra el caño cuando llegaba a empujarla. Entre el caño y una dosis de fortuna importante están haciendo que Nacional no esté arriba en el parque. Está siendo paciente con el balón en el pie Nacional. Traslada y toca la pelota. Ahora Romero apoyó con Conde. Vuelve a empezar tocando con Polenta. Levanta la cabeza. Lo mandó a correr Espino. Pasa el 40 metros del capitán para Espino. Devuelve de cabeza a Víctor Luis. Pero ya se sumó Espino. Toca para Fernández. Fernández para Espino. Guarda la combinación. Sube en bloque Nacional. Levanta al centro el Pacha. Le quedó a Carvallo. Levanta al centro el área. Hay el ribote. ¡Penal! ¡Penal! ¡No lo cobra! ¡Penal! ¡No lo cobraste! ¡No lo cobraste! ¡Se te quemó el asado! ¡Se te cae arriba el parque! ¡Al abierto del partido! ¡Penalazo! ¡Que te comiste, chileno! ¡Penal! ¡Que te comiste, chileno! ¡Y otra vez la mano en el bolsillo! ¡Y otra vez la mano en el bolso! ¡Condebol! 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 ¡Estás filmando con el bol! ¡Estás filmando con el bol! ¡Hasta cuándo van a venir estos árbitros a despojarnos en el parque! ¡Una mano tremenda! Y en la recarga hubo falta de fuchiles y se ganó la amarilla, Julio. ¡Hay amarilla para fuchiles! ¡Cuando debió ser penal a favor de Nacional! ¡No había amarilla para fuchiles y se sancionaba antes! ¡Estoy esperando! ¡Vamos de vuelta! Yo veo un movimiento del brazo que amortigua y que baja la pelota dentro del área de Botafogo. ¡No vi la repetición todavía! ¡En tiempo real para mí es un penal clarísimo! ¡Es para mí también un penal clarísimo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Criminal el final! ¡Hacía tiempo no veía algo igual! ¡Hacía tiempo no se veía algo igual! ¡Créanme que fue criminal el penal! ¡Parecía que estaba jugando al básquetbol el zaguero! ¡Un choreo! ¡Un choreo! ¡Más grande que todo el estadio y centenario y el parque juntos! ¡La bajó como si jugara el básquetbol el zaguero! ¡Es un choreo con Mebol! ¡Árbitro chileno! ¡No, Lidia! ¡Ya me lo venía, Lidia, Lidia! ¡Se lo vio la jugada! ¡El cuarto metro también! ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen vergüenza! ¡La mano en el bolsillo! ¡Otra vez en el parque paraconacional! ¡Se les quemó el azado! ¡Fue criminal la mano! ¡Fue criminal la mano! ¡Penalazo es poco! ¡Nos afanaron! ¡Esa es la palabra! ¡Es un choreo! ¡Escuchen el parque! ¡Ha sido demencial! ¡Pero demencial desde todo punto de vista! ¡Es un choreo lo que los chilenos le están haciendo a Nacional! ¡29 minutos, 0 a 0! ¡Penalazo que no cobró el juez! Va a tener que cobrar un penal hoy a favor de Nacional. Alguien que se tire en el área lo va a tener que cobrar. La pelota que el Colo Romero la gana. Bien, Titana. Está haciendo un buen partido el Colo Romero. Ahora quiere hacer un caño, Tabareu y Udé. Y es lateral para Nacional. Acompañía al boxo de la Copa. Botafogo Nacional en Río de la mano. Hiperviaje. Pasaje aéreo. Don Ocho Hotel. Desayunas de entrada incluida. Precio por persona más de doble. 559 dólares. Ya vaya a Hiperviajes. 2,902, 22, 33. Tata González toca para Biudé. Biudé está apoyando para el Rafa García. El Rafa ve a Polenta. Va para él. Ahora presiona el número 9, Roger. Otra vez Polenta para el Rafa. El Rafa para Conde. Y Nacional vuelve a empezar. La mejor atención personalizada para tu vehículo. Está el look nomático. Esa alineación para la acción nomática. Batería, el look nomático. José Enrique Rodó, 22, 72. Taca de cabeza el argentino zaguero. Joel Carly. La pelota que la gana Botafogo. Quedamos mal parados. Pelotazo largo. A esa espalda de Fuchile. Avanza peligrosamente. Rodrigo Pimpavo. Busca el perfil derecho. Pimpavo. Levanta el centro. Parece muy solo el Botafogo. El centro de área sale. Rebotaba la pelota. Peligro. Gol del Botafogo. Gol del Botafogo. Quedó regalada a la defensa de Nacional. Un cruce. A espaldas de Fuchile. Fue Pimpavo. La cruzó a la espalda de Espino. Y el Botafogo injustamente nos gana 1 a 0. Aquí en el Gran Parque Central. 37 minutos del primer tiempo. Botafogo 1. Nacional 0. Injustamente. Los goles no se merecen. Los goles se hacen. Lógicamente. Tuvimos algunas. No las aprovechamos. Pero que te roben en un partido. Que te metan la mano en el bolsillo. Cuando Nacional. Debía haber tenido un penal a favor. Julio. Es lo que más impotencia da. Mirá. No, no, no. Me estoy tratando de contener. Para no decir unas cuantas cosas. No. Pero esas cosas no pueden pasar más. Esto no puede existir más. Porque a partir de esa jugada. Se naturaliza el partido. Porque Fuchile juega con una amarilla. Que no debería tener. Pero además la Nacional. Debería estar mucho más tranquilo. Porque hace un buen rato. Tendría que haber estado ganando. Este partido. ¿No? Hace como 10 minutos. Esa jugada que termina. Marcando el primer tiempo. ¿No? Tendríamos que estar 1 a 0. Cómodos además. Y estamos perdiendo 1 a 0 abajo. ¿No? Totalmente desnaturalizado el partido. A partir de esa jugada. Camino Líder. 49, 27. Y ya manos al 2, 3, 5, 6, 15, 82. La lucha. Silveira la gana. Le envío largo. Ahora buscando a Sebas Fernández. La pifia. Puede venir. Puede venir. Silveira. Y lo erra. Y lo erra el Moreno insólito. Increíble. Inconcebible. De no creer. El gol que erra nacional. En los pies de Silveira. Después. De que presionó. La luchó el Moreno. La peleó. La tiraron a la izquierda. El envío largo. La pifia. La luchó notable Fernández. Y se le... La dejó el Moreno a la altura del punto penales. Desde la izquierda. Le dijo el Seba. Tomá y hacelo. Y el Moreno. No sé con qué le pegó. Pero la mandó para arriba el arco. Bueno. Nosotros ayudamos también. Nosotros colaboramos para estar perdiendo este partido. Qué floja que es la defensa rival. Cómo pifió esa pelota. Cómo la perdió el Seba. Que la ganó bien. Lo dijiste claramente. Le dijo a Silveira en Fucala. Qué fue lo que complicó a Hugo. La salida del golero. Lo que salió a tapar. Lo que salió a cerrarle el ángulo. Quiso tocarlo por arriba. En lugar de por abajo. Y terminó fuera la pelota. En una chance espectacular. Más que propicia. Para conseguir el empaque. Carvalho que hace las ingenias. Sale de la marca pegajosa de Roger. Que baja a colaborar con la marca. Ponenta. La abre para Espino. Se esfuerza. Llega. La pelota está en cancha. Va Espino. Espino. Tóquela al medio para el Tata. Prefiere el pase de Visturi. Buscando al Seba Fernández. Está en el área nacional. Fernández y el pase atrás. Ay. Aparecía por sorpresa Espino. Y se la pellizcó justo el zaguero. Era Luis Víctor Luis. Intenta en contragolpe. Otra vez Ponenta enorme. Desactiva el peligro. Gran partido. El capitán. Ahora la chile nacional. Falta sobre el Seba. ¿Hasta cuándo van a pegar? ¿Hasta cuándo chileno? La mano en el bolso. ¿Hasta cuándo la mano en el bolso chileno? Ni esa nueva fota que la de Ponenta. Ni esa nueva asa amarilla que la de Ponenta. Cuando se iba rumbo al área Fernández. Lo bajan detrás. Era mucho más amarilla que la de Ponenta. Mediocre. Horrible. Espantoso al huichaje que nos está robando el partido. Pasamos. Ni esa Renault Punta del Este. Descubre Luis Sanchich. Ha venido a Rubik para el 14. Para ahí. Desanatores Cantegril. La jetada de Stray. 42.49.900. Ni esa Renault Punta del Este. Punto. Es para la hinchada y es emocionante. Es la última del primer tiempo. Nos despoja el chileno. Un penalazo a lo básquetbol. La sacó el zaguero. Increíble. Es tiro libre. Ejecuta a Viudés. Se va cerrando. El rebote. Penal. Y otro penal que no cobraba. Lo tenían tomado. El rebote lo tomó. Pinochet. Lo tenían tomado el Rafa García de la camiseta. No, no. Es increíble. Saca el meta para el Botafogo. Vamos. Grita la hinchada. Yo te parezco. Le doy Naciones Unidas también. Recibido con la Aine. Le doy Morene. Casi Camino Carrasco. Le doy en Punto. Con Punto. Se le tiene que ir todo arriba. No hay un error al árbitro. Ha sido lamentable. Ha sido penoso. Se le tiene que ir arriba el capitán. Nos chorió un claro penal. Y ahora. El capitán le va a hablar. Ha sido tan espantoso. Le tiene que caer arriba. Los parlantes que no suenen, por favor. Que queden apagados en el parque, por favor. Si es un medianamente inteligente el que maneja a los parlantes, que los baje. Que acá la música la pone la hinchada. Pero no. Parece que somos visitantes del propio parque. Y sorprendimos a los parlantes. Que la gente le chifla el juez. Que alguien le diga al de los parlantes que los baje. No, no, no. Parece que el de los parlantes es hincha de Botafogo. Bajá a los parlantes. Escuchen. Una bronca tremenda y justificada de la hinchada. Sos una vergüenza, chileno. Andate para el victorio, chileno. Andate para tu país. Sinvergüenza. Sinvergüenza. Sos un sinvergüenza. Sos un sinvergüenza. No metiste la mano en el bolso, sinvergüenza. Sinvergüenza. Andate para tu país, sinvergüenza. No metiste la mano en el bolso, este sinvergüenza. El parque se lo hace sentir. Se va el descanso nacional perdiendo inmerecidamente 1 a 0 ante el conjunto de Botafogo. Los goles no se merecen. Los goles se hacen, es verdad. El Botafogo y el ganó un excelente contragolpe. Y la verdad, no sé. Pasaron a ganar 1 a 0. Nacional las que tuvo no las pudo aprovechar. Erraron dos goles abajo del arco. Increíble. En primera instancia un mormollón ahí. Que la sacaron de la línea en un golpe de cabeza que dio en el travesaño o en el palo. Después el moreno Silveira lo tuvo. Traspase de Fernández. Y la verdad, sinceramente les tengo que decir, Bolsos. Ha sido uno de los mejores primeros tiempos de Nacional en los últimos partidos. Por la exigencia de este partido fue muy bueno. Pero lamentablemente, por ineficacia en la definición. Por desatenciones en la defensa que lograron el gol de Botafogo. Y por un árbitro que le faltó ponérsela del Botafogo. Y no nos colombinó un clarísimo penal a favor. Nacional pierde 1 a 0. Tiene que haber presencia dirigencial en el vestuario del juez ahora en este momento. Tiene que haber una fuerte presencia dirigencial en la puerta del vestuario del juez en este momento. Tiene que estar la dirigencia tricolor reclamando por esa estafa que se le está haciendo hasta este momento. Esto es fútbol. Esto es Copa Libertadores. Y esto es parte de la buena gestión que hay que hacer al mando de un club de fútbol. No permitir este tipo de cosas. ¿Qué puede hacer Nacional? Quejarse. ¿Qué puede hacer Nacional? Protestar. ¿Qué puede hacer? Ejercer presión. Porque este árbitro está torciendo la historia de esta llave de Copa Libertadores. Tendrían que estar los 11 dirigentes, los delegados de Nacional, todos en este momento en la puerta del vestuario de los jueces. Todos los dirigentes tendrían que estar en este momento en la puerta del vestuario de los jueces. Vamos, que se puede Nacional, que somos especialistas en los descuentos, che. Vamos Nacional, que mientras hay vida y esperanza. Tiro libre ahora. Toca en corto, vinigüera para Polenta. Es la última, es una de las últimas. Va Nacional por el empate. Polenta la tira larga para Kevin Ramírez. ¡Se la apoyan arriba! ¡Se la apoyan arriba! El rebote lo toma Polenta. Gana la posición, gana la pelota. A huevo Polenta, enganchó. Gran jugada Polenta. Levanta el centro, al segundo palo. Gran pase. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eno tira al área Nacional! ¡Increíble! ¡Al correr, al correr, al correr, al correr, Carly! ¡El córner! ¡Lo tuvo Nacional, Julio lo tuvo! ¡Al disfujo de Polenta! Porque el capitán se va arriba y se va el equipo rumbo al empate. Es partido Polenta. Para mí lejos la figura. Para mí lejos el jugador Fidadelfia. Pero emocionales. Y algunos los discuten. Al capitán, vaya a todo óptica a poner lente. ¡Hay que discutir al capitán! ¡Hay que ser bobo! Levanta el centro, tío de esquina. ¡Falta! ¡Se cae el capitán Polenta! ¡El rebote lo tomó Nacional! ¡Se cae el rebote! ¡Va! ¡Córner, córner! ¡Córner otra vez! ¡Córner! ¡Córner! ¡Y es córner para Nacional! ¡No tienen ni idea lo que va a cobrar! ¡Es córner para Nacional! ¡Es la última y se termina! ¡Vamos! ¡Tiempo cumplido! ¡No! ¡Les da un ataque de meta! ¡Les cobró saque de meta! ¡Saque de meta para Botafogo! ¡A compañeros! ¡A compañeros! ¡Va Coelho! ¡Va Nacional! ¡Y buena! ¡Falta! ¡Cobra! Espino toca para Kevin Ramírez Ramírez que apoya para el Tata ¡Tirala que se termina Tata! Se la pellizcan justo Camilo Se la roba Y ahí avanza Camilo Se va en velocidad por derecha No lo paran Sigue Camilo La dejó larga Se cae solo La pelota que la recupera Por entra vale Mira el cronómetro Y termina el partido Andate para Chile Desgraciado Sinvergüenza Pero viniste Y nos despojaste Del triunfo chileno Julián Bascuñanes Responsable y pico De esta derrota de Nacional Aquí en el Gran Parque Central Me voy Pero recontra satisfecho Con lo que hizo Nacional Que se debe ir aplaudido del parque El equipo Dio entrega Jugó mejor Desde lo futbolístico Fue más Que el Botafogo Y ahí Polenta Le protesta Al chileno Bascuñanes Y ahí le protesta A todo Nacional Es gran responsable De esta derrota El chileno Una cosa es perder Cuando son mejores Que nosotros Y otra Que da muchísima impotencia Es cuando te meten La mano en el bolsillo Julio Ganó el Botafogo Con la ayuda del árbitro Estas son las cosas Que no deberían pasar Nunca en el fútbol Y que sin embargo Siguen pasando Y curiosamente Le vuelve a pasar A Nacional Aquí en el Parque Central Donde más De una vez Han venido jueces De esta calaña Y de esta Poca jerarquía A sacar este tipo De partidos Fue una cosa Asombrosa La no El no El no pitar Esa falta Un penal Que vio Todo el estadio Y que termina Condicionando La historia La historia A jugar A jugar Es pasar a la siguiente Es pasar a la siguiente fase De la Copa Libertadores De América O sea que hoy Nos robó Porque nos metió La mano en el bolsillo Porque Nacional Debió ganar Este partido Por lo menos Debió tener un clarísimo penal Escuchen como se va Este árbitro Sinvergüenza Sinceramente A la comisaría Vascoñane A la comisaría Sinvergüenza Conmebol Nos mandaste Este chileno Conmebol Vergonzoso Lo de Vascoñane Vergonzoso Sinceramente Da mucha impotencia Nuestros jugadores Aplausos Aplausos Merecidos Viste que hay formas De perder bolsos Y aparte Acá no se perdió nada Acá se perdió El primer tiempo De la llave